¿Y el acelerador de partículas? ¿Cómo se ajusta a su gran plan? ¿Por qué no me acompañas? Y te enseño. Yo ya entendí que los malos no merecen mi confianza. Aún así, te he mostrado una y otra vez que no me vencerás, ¿vale? Johnny Firestar. ¡Wow! Trajiste un amigo contigo. ¡Bienvenido, señor Quinn! Espero no llegar tarde. Llegaste a tiempo. No importa qué tan rápido sea. No puede pelear con los tres al mismo tiempo. ¿Ah, no puedo? Créeme. Esto, esto será divertido. ¡Muévete, Barry! ¡Barry, muévete! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Journey! Nanoides, cortesía de Ray Palmer. Están enviando un pulso de alta frecuencia que deshabilita tu velocidad. No podrás correr por un tiempo. ¡Vamos! ¡Vamos! Los libros de historia dicen que viviste hasta los 86 años, señor Quinn. Quinn. Bueno, creo que los libros de historia se equivocan. ¡Ese es el espíritu! ¡No puedes detenerme, Flash! ¡Y jamás podrás! ¡Ahora! 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 ¡Gracias! Gracias, amigos. No hay problema. Lindo corte, veo que por fin abandonaste el verde tradicional. Pruebo algo diferente. Oye, ¿podría necesitar un favor? Donde sea lo que sea. Ya lo otame.